El canciller de la república espera que miles de salvadoreños se beneficien con las medidas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos Barack Obama. El canciller de la república manifestó que las medidas migratorias del mandatario estadounidense son acciones temporales que beneficiarían a 5 millones de indocumentados. En ese país viven aproximadamente 1.5 millones de salvadoreños que no tienen en regla su estatus migratorio. Nosotros esperaríamos que estas medidas se consoliden y las entendemos como una salida temporal al impase que ha habido sobre la reforma migratoria integral, que como sabemos ya se había votado incluso un proyecto en la Cámara Alta en el Senado, pero que no se logró el consenso en la Cámara Baja. Hugo Martínez explicó otros beneficios para las personas que viven ilegalmente en los Estados Unidos con las medidas ejecutivas anunciadas. Aunque estas personas que están sin documentos en este momento, en cualquier circunstancia que sean detenidas, son deportadas. Y lo que estaría mediando en esta medida ejecutiva es que esa deportación no se realice siempre y cuando esta persona cumpla una serie de requisitos. De no conflicto con la ley, de tener un amparo para poder quedarse, un medio de subsistencia para poder quedarse. El ministro de Relaciones Exteriores también mencionó que el gobierno de El Salvador ya está listo para solicitar a los Estados Unidos una extensión del TPS para más de 200 mil salvadoreños y el cual vence el próximo año. Vamos a hacer una gestión incipiente a partir de ahora para una prórroga del TPS, pero el calendario de los Estados Unidos tiene sus tiempos específicos en los cuales vamos a entrar a hacer las gestiones y el cabildeo, incluyendo pues con visitas nuestras a la Casa Blanca y al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional. Max Villalta para Tele2.